hola a todos bienvenidos a Yobankar en este tutorial voy a enseñaros la mejor receta de porcelana casera porcelana jovi una porcelana que yo he inventado y os voy a enseñar los trucos técnicas cómo trabajarla un repaso rápido para los que todavía no la conocéis para los que la conocéis poder trabajar mejor con ella vamos allá vamos a utilizar cola blanca es muy muy importante lo más importante casi de todo es respetar los ingredientes y la cola blanca tiene que ser una cola blanca de carpintero la que utilizan los carpinteros profesionales no sirve ni la cola blanca escolar ni tampoco la cola que se compra en los bazares chinos porque no son elásticas y no conseguimos hacer una buena porcelana vamos a poner yo en este caso estoy poniendo 105 gramos de cola blanca y voy a poner la misma cantidad en peso de harina harina de arroz es muy importante que sea harina de arroz y también le voy a añadir 6 gramos de gel o jabón del que utilizamos para lavarnos el cuerpo muchas veces me habéis preguntado los que ya conocéis la receta si no tenéis báscula como lo podéis hacer no es una cuestión de volumen no podemos decir pongo una taza de cola y una taza de harina sino que es una cuestión de peso si pongo 100 gramos de harina pongo 100 gramos de cola tiene que tener el mismo peso la mejor forma de hacerlo es ésta poner primero en una bolsa de plástico la cola después añadir la harina y después añadir el jabón y una vez lo tenemos todo dentro de la bolsa lo vamos a amasar sin mancharnos las manos esto después de haber hecho muchísimas mezclas durante mucho tiempo un día se me ocurrió y la verdad es que es una idea muy práctica y genial para poder amasar la cola sin ensuciarnos y de una manera muy muy fácil quiero resolver muchas preguntas que me hacéis a través de los comentarios he estado exactamente un minuto amasando la dentro de la bolsa no he necesitado más tiempo la abro para juntar los trozos y vuelvo a amasarla para intentar que se haga más compacto y también la bolsa se ha introducido por medio de la porcelana entonces la junto toda y vuelvo a amasarla esta vez he tardado solamente medio minuto en amasarla o sea es súper fácil de hacer y muy rápida y se la metemos en la bolsa pues en un par de minutos la tenemos hecha más fácil imposible una vez está bien amasada la saco de la bolsa para acabar de amasarla en las manos como veis está elástica y está perfecta queda ideal es muy fácil de hacer y muy rápida cuando la tenemos así la vamos a volver a meter en la bolsa y la vamos a guardar durante media hora una hora aproximadamente a partir de esa media hora ya podemos utilizarla el trozo que vamos a utilizar lo sacamos de la bolsa y lo dejamos en la mesa para trabajar con él y el que no vamos a utilizar vamos a cerrarlo muy bien en la bolsa para que no se seque porque esta porcelana una de las cualidades que tiene es que se seca muy rápido sobre todo en la parte exterior vamos a poder conservarla bien cerrada y sin aire en una bolsa todo el tiempo que queramos el trozo que hemos sacado de la bolsa podemos trabajarlo con crema de manos o con glicerina yo me gusta muchísimo esta marca Nivea para la porcelana porque la deja perfecta o sea es una crema que va de maravilla para hidratar la porcelana es la crema es más fácil de encontrar si no localizamos glicerina si queremos trabajar superficies muy grandes pues tal vez es mejor la glicerina pero la crema va muy bien como veis la porcelana tiene un cuerpo tiene un cuerpo y no no cae hacia abajo no se desploma si lo hubiéramos hecho con harina de maíz se desplomaría porque es que la harina de maíz tiene esa calidad es totalmente diferente a la harina de arroz podemos hacer figuras muy finas muy pequeñas grandes podemos utilizarla como queramos también podemos trabajarla con glicerina la glicerina a mí me gusta para trabajar superficies más grandes y ayuda a que tal vez quede un poco más elástica pero va a ir a gusto de cada uno de nosotros y si queremos un conservante extra porque hay alguien que lo necesita podemos ponerle un poco de vinagre blanco en la mezcla donde se compra la glicerina una pregunta que me hacéis muy a menudo se compra en las farmacias normalmente hay que encargarla y en 24 48 horas te la traen suele venir en envases de un litro y como dura mucho tiempo pues vale más o menos unos 10 euros alrededor de 10 euros y nos puede durar dos tres cuatro años la botella porque tenemos que poner muy poca cantidad en la porcelana y también como veis podemos hacer exactamente lo mismo que hemos hecho antes con la crema se aguanta perfectamente sin desplomarse y podemos hacer formas muy pequeñitas muy diminutas y trabajarla como queramos y además también podemos utilizar los dos ingredientes si queremos podemos mezclar un poco de crema hidratante un poco de glicerina podemos hacerlo como nosotras nos sintamos más a gusto esta porcelana nos da para eso nos da para trabajar de las dos maneras o incluso mezclando los dos ingredientes y el resultado es perfecto esta pieza es una pieza hecha toda con porcelana jovi tengo un tutorial de cómo hacerla y también podemos hacer piezas grandes como esa o podemos hacer pequeñas piezas como este unicornio casitas florecitas ahora os explicaré cómo teñir y cómo trabajar la porcelana con los colores amarilla un poquito como estáis viendo y escuchar como veis le he dado unos buenos golpes y no se rompe no se rompe os lo garantizo o sea tiene que estar mal hecha la pieza o tener una parte muy débil para que se rompa si la pieza está bien construida y vamos trabajando con ella poniéndole cola blanca entre una pieza y otra es súper dura y súper resistente podemos hacer infinidad de trabajos con ella como os he dicho antes cuando se seca amarilla un poco pero prácticamente no encoge podemos hacer trabajos muy delicados como pequeñas flores y va a aguantar la forma perfectamente o sea sin problema va a aguantar la forma y vamos a dejarla secar durante 24 horas si está el ambiente húmedo puede que tarde 48 pero normalmente en 24 horas está seca vamos a utilizar cola blanca de buena calidad para unir unas piezas con otras y podemos teñir la porcelana con pinturas acrílicas también podemos teñirla con pintura al óleo lo que pasa que tal vez es más cómodo trabajar con acrílicas pero también podemos utilizar óleos una vez está teñida también podemos pintar sobre ella con lo que nosotros queramos lo que mejor va más cómodo y más rápido se seca siempre es la pintura acrílica podemos marcarla podemos utilizar marcadores de cualquier tipo porque aguanta perfectamente la marca que le hagamos sin que se borre ni se desdibuje porque las porcelanas hechas con harina de maíz normalmente se desdibuja un poquito la forma y con esta porcelana no pasa una cosa que os quiero decir si no conseguís harina de arroz podéis triturar el arroz molerlo hasta que quede muy fino después pasarlo por un colador y la harina que pasa a través del colador es perfecta para hacer esta porcelana como veis podemos conseguir trozos muy finos y trabajar con ellos para hacer piezas súper exquisitas espero que os haya gustado este tutorial una forma de hacer una porcelana maravillosa en casa muy fácil con la que podemos trabajar y hacer infinidad de trabajos en mi canal en yo bancar vais a encontrar muchas ideas para trabajar con la porcelana haciendo reciclajes por ejemplo como esta botella también podemos ponerle misión ponerle pan de oro teñirla pintarla podemos hacer un montón de cosas con ella es una receta que he inventado yo y que os he regalado a todos vosotros para que podáis disfrutarla la verdad es que es genial también podemos hacer pequeñas piezas de joyería en fin un montón de cosas espero que os haya gustado este tutorial como os decía que os haya servido que os haya sido muy útil y como siempre os digo sólo me queda deciros una cosa un besito muy muy fuerte y hasta el próximo tutorial